Bueno, es una pregunta que debería ir dirigida a él, más que a mí. Yo creo que hay mucha gente que llama a Athletic el Bilbao, incluso aficionados nuestros y peñistas nuestros, y a mí no me produce ningún malestar. Como anécdota, yo viví en Inglaterra y ahí hay un equipo que es el Manchester United y aquí mucha gente hablaba de él como el Manchester. Pues bueno, son cosas que pasan y las tomo con normalidad, sin ningún tipo de polémica.